Reportero 24 HD Noticias del partido de la Matanza actualizadas las 24 horas ¿Cómo les va? Les habla Julio Jerez desde la redacción del diario de la Matanza Reportero 24 HD El día sábado fuimos a hacerle una entrevista a Emilce Farías una comunicadora social que conduce un programa de radio en FM Tupiza de Gregorio de la Ferreira Allí nos contó de qué manera la asaltaron el jueves pasado a plena luz del día sobre la avenida San Martín al 4000 en Lomas del Mirador a escasos metros del barrio Las Antenas Situaciones similares se viven a diario y la pregunta de siempre es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los delincuentes en caso de ser atrapados por la policía entren y salgan por otra puerta? Desde la política deberían trabajar fuertemente en ese sentido Con ustedes, Emilce Farías y su testimonio Yo ese día tomo un grabadorcito periodista que era de un amigo, me lo prestó Somos chicas muy humildes, vivas de estudio y de trabajo Tomo el grabador periodista de un amigo, lo meto en un bolsito, canto siempre con morrales o bolsitos Tenía un libro que me habían dado cuando fui a una jornada que fuimos con Nati en Misiones, que nos llevó a la tecnicatura Tenía un libro, tenía unos paquetes de comida que había comprado para mi casa o para mi hijo y para mí, no eran gran cosa Y bueno, tenía la otra bolsa, remeras, absolutamente era todo remeras para los chicos que me habían donado y una cartuchera que había conseguido para uno de los nenes que no tenía Entonces, bueno, llevaba eso y no llevaba plata encima La verdad que no llevaba plata encima Que eso fue quizá la furia que provocó Pero bueno, no llevaba plata encima Me bajo el colectivo Como conté, hice un escrito Caminé en las cuadras esas tranquilas Pasé por una escuela Pasé por talleres mecánicos Y justo cuando cruzo para el hogar Cruzo en diagonal y cuando llego a la vereda Lo veo venir corriendo a uno Y otro venía como caminando atrás Ya vi que el que me alcanzaba Aunque corriera hasta la puerta ya me alcanzaba Porque no sé de dónde salieron de golpe Estaban escondidos seguros en la esquina O hay como al lado un centro comunitario O algún organismo Salieron capaz de ahí Y no los vi Inmediatamente le doy la bolsa Que tenía las cosas para los chicos Y el bolsito que tenía, permiso Era con una manija muy cortita así como esta Habrán pensado que no me lo quería sacar Demoré No sé si fue por eso o qué Y ahí, bueno, me dan la primer trompada acá Y fue noquearme Porque quedé re mareada Porque me afectó al oído Que hasta hoy me zumba Entonces Quedé como mareada, atolondrada Y ahí, bueno En ese atolondramiento Yo veo Que uno tenía una llavecita Que es esa de Arreglar auto Que son larguitas Como con dos o en la punta Menos mal que no me golpeó con eso la cabeza Pues me la abre Se quedó quietito Entonces Yo atolondrada Bueno, seguí recibiendo trompadas Yo lo que hice fue Atajarme Las trompadas Y mientras tanto El otro, bueno Me revisó los bolsillos Yo me iba achicando Y bueno En los bolsillos Lo único que me sacó Fue la llave Y la sube Que tenía en un bolsillo Y hasta que Fue Una acá Y una que fue patada acá Y en un momento Bueno, ya no sé Como fue Que termino caída en el piso Entonces hago así Porque me dolía mucho el oído Y Se fueron Quedé en el piso Y se fueron Bueno, quedo en el piso Y Esperé Una chica gritaba De la vereda enfrente Y había parado con una bicicleta Entonces lo primero que hago La miro Me levanto Y le digo Prestame monedas No me puedo ir a mi casa No tengo Y se fue Bueno Golpeo la puerta del hogar Y sale Uno de los chicos mayores Que colaboran ahí Y un nene El nene me conoció Que había estado el día del niño Le habíamos juntado cosas Acá con el programa Y Les hicimos un re lindo día del niño Les Pido que miren el El facebook Mío Y el de La página del programa Que tengo las fotos El álbum Y bueno Me dieron agua Llamaron al hijo de la directora del hogar Y bueno Me atendieron ahí un poquito Y Le pedí Hacer la entrevista el martes Y Me dieron monedas Y bueno Logré Irme a mi casa Me acompañaron a A la parada Y hoy Veo el mensaje de una mujer Que leyó lo que yo publiqué Y es vecina Y me dice que no le extraña Que ella viaja a trabajar Y en esa parada Todos los días roban Y ella ve muchos robos La directora del hogar Me decía Roban en la esquina Nunca vi que robaran en la puerta Lo peor de todo Y lo quiero contar Es que cuando me acompañan En la esquina Lo vuelvo a ver Al que me golpeó Estaba con la remera Se había cambiado la remera Era una remera Fluor Amarilla Y entonces había Un chico Que me estaba acompañando Que es De los grandes Y un Chico de unos 16 14 años Le digo Ay me parece que es Porque me había quedado con miedo Lo miro Le digo Ay es ese Y él Vamos a usar el lenguaje actual Yo siento que se persigue Y sale corriendo Sale corriendo y se va O sea que si era Y bueno Ahí están Nadie hizo nada Y lamentablemente Bueno Yo pasé una noche terrible Estuve hasta las Cinco y pico Sin poder dormir Porque para donde me acomodaba Era un dolor Me dolía el hombro El brazo El codo Ayer El dolor era en la pierna La parte de abajo Y cuando pisaba Tremendo Hoy lo que me duele mucho Es la mano y la muñeca Y ayer a la tarde Y a cada rato Me duele mucho la encía Tengo una muela Más flojita Y bueno Acá Un poquito hinchadito Eso no es nada Y el oído me duele Y bueno Es todo Lo que pasó Y Desearía que no le pase A nadie más Pero no sé Cómo remediarlo Desearía que Que ese día En Facebook Me descargue mucho Y dije muchas cosas Pero Desearía que realmente No se haga tanta publicidad Y no ver tantas Gigantografías Como veo Cuando entro a Ciudad Vita En la rotonda de Querendí De una cartel Con una Imagen enorme Quizá Del intendente Y de patrulleros Que Donde estaban Cuando a mí me Golpearon Dos minutos fácil Reportero 24 HD Noticias del partido De la matanza Actualizadas Las 24 horas En nuestro diario Encontrarás Las noticias Del distrito Más grande Del país Ingresando a www.reportero24hd.com O suscríbete gratis A nuestra aplicación En Facebook www.facebook.com Barra Reportero 24 HD www.reportero24hd.com www.reportero24hd.com